Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, azul, pintado de azul Volaré, 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 viajando entre nubes de azul Voy volando, volando feliz a lo alto del cielo más cerca del sol Que a la tierra más chica se hacía de un raro color Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Fíjense, soñando, que voy soñando Oh, 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 cantando, también cantando Oh, 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 te digo que la cosa se puso, se puso, se puso de azul Porque vine pa' soledad con la charanga del sur Azul, pintado de azul, oye que rico suena, que lindo suena mi coro Azul, pintado de azul, y vino un angelito y me dijo, oye lo nerolo Azul, pintado de azul, de azul del sur, mírame pa' mi cantar del mundú Azul, pintado de azul, de Barranquilla para el mundo, pa' que lo goces tú ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Esto se puso rico! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Y nos vamos! ¡Abrante! Oiga, sí Oye, yo vengo de Oriente, con ritmo caliente, que te hace gozar, que te hace gozar Oye, yo traigo alegría mía, de esta tierra mía y mía, que te hace gozar, que te hace gozar Oye, ay, yo traigo miel de maracas, sabor a caña, mira, yo traigo miel, mi cachaca, con mucha maña Oye, 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 yo soy charanguero, de los charangueros de Ponce, que te hace bailar, que te hace bailar Es que yo traigo de Oriente el ritmo caliente Es que yo traigo de Oriente el ritmo caliente Oye, oye, es que yo traigo de Oriente el ritmo caliente Quiero escuchar la soledad con las manitas arriba y las palmas Cha, 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 los de ahí atrás ¿Cómo están los ánimos, mi gente? Pa' que lo goces tú y tú con las charangas Es que yo traigo de Oriente el ritmo caliente Es que yo traigo de Oriente el ritmo caliente Yo traigo una rumba sabrosa, mira soledad como goza Oye, la rumba, la rumba, la pone, la pone la charanga del sol Es que yo traigo de Oriente el ritmo caliente Es que yo traigo de Oriente el ritmo caliente Oh, 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 oh Chupa la catedrara, maquinolander Chupa la catedrara, cocinolander Chupa la catedrara, maquinolander Oh, 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 oh Que yo te llevo a bailar con él La rumba buena Con mi maquinito�landera Maquinolander 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 Aquí no le entiendes 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 Dime, dime que sí ¿Sabes algo? Cuando yo beso tu boca ¿Qué pasa? Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quieres siempre Dame tu amor La llave La llave ¿Dónde está la llave? La llave Cuando me emborracho No sé qué me pasa No encuentro la llave No encuentro la casa Cuando me emborracho No sé qué me pasa No encuentro la llave No encuentro la casa No encuentro la llave No encuentro la llave No encuentro la casa Cuando me emborracho Cuando me emborracho Nena, tengo una manía Cuando me emborracho Nena, tengo una manía بة Día, tengo una manía Otra vez No encuentro la llave Kdую, dame la cabana Cuando me emborracho No sé qué me pasa No encuentro la llave No encuentro la casa Cuando me emborracho No sé qué me pasa No encuentro la llave No encuentro la casa DGAN ALIGN soll will La llave, ¿dónde está la llave? La llave, ¿dónde está la llave? Cuando me emborracho, racho, no sé qué me pasa, pasa No encuentro la llave, llave, no encuentro la casa, casa Cuando me emborracho, racho, no sé qué me pasa, pasa No encuentro la llave, llave, no encuentro la casa, casa Juventud, flaca y loca, que tengo el ritmo para gozar Como así, como así, como así, juventud, flaca y loca, que tengo el ritmo para gozar Como así, como así, como así, mejilla con mejilla, así, así, boquita con boquita Así, así, mejilla con mejilla, así, así, boquita con boquita, así, así, mejilla con mejilla Y suena el ritmo A la salsa Timba, timba El ritmo que baila todo Timba, timba El ritmo para gozar Timba, timba El ritmo que baila todo Timba, timba Oye, mi gente, mira qué rico suena, lo llenando en el suelo El timbale El timbale Timbale, timbale El timbale Timbale, timbale Oye, Álvaro El timbale Timbale, timbale El timbale Álvaro El timbale El timbale El timbale El timbale Alfredo Timbale Timbale, timbale El timbale Timbale, timbale Timbale, timbale Timbale, timbale El timbale Timbale, timbale Bueno, bueno Y a continuación Viene un personaje Un personaje Que quiere venir a bailar y a huarachar Con la charanga del sur Nuestra reina de soledad Un aplauso para la reina Muy bien Y ella se va a venir a tirar los pases prohibidos Y ustedes me van a acompañar Oye, Jeffrey, vamos a cantar ese coro sabroso Cántaselo Todos los hombres Con el perdón de todas las chicas Hoy es el día que se pueden liberar ahí Van a cantar este coro todos con nosotros Y dice así Viene Ay, mami, ya no me regañes Ay, reina, ay, reina Ya no me regañes La reina Ay, reina, ya no me regañes Mira cómo se mueve rico Reina Ya no me regañes Viene Ay, reina Ya no me regañes Ay, reina Ya no me regañes Mami, ya no me regañes Barachando Mami no me regañes Barachando Mami no me regañes Guarachando Y mami no me de regañando Por eso yo ahora voy de baile en baile Pumbo bebo no me enamoro Porque después cuando yo me vaya Que me echen tierra que voy pa' lo lloro ¡Soledad! ¡No me regañes mami! ¡Una bulla! ¡O no me regañes reina! ¡Siguimos ahí! ¡Ande la con! ¡Con nosotros! Soy la más pequeña aldea En un distante lugar Soy el ruido y la marea Del invenso mar No soy cadenas ni rejas Soy azúcar y soy sal Si me quieres o me dejas Me da igual Soy un poco vagabundo Lo mismo vengo que voy Y ando solo por el mundo Y feliz estoy Como el sol que se levanta La fragancia de una flor Y me gusta como canta el ruiseñor Y ese chorito que dice Soy como la brisa que Siempre deprisa no No anuncia su partida Y como el dinero soy Donde yo quiero voy Sin una despedida Soy el agua de los ríos Recorriendo siempre está Todo lo que tengo es mío Y de los demás Soy un gallo a la mañana Un gato al anochecer He comido la manzana Del placer Soy un mendigo ante el diablo Y un millonario ante Dios Hablo poco cuando hablo Sin alzar la voz Soy además mentiroso Soy vanido, soy buen actor Y quisiera ser nitroso en el amor Soy como la brisa que Siempre deprisa no No anuncia su partida Y como el dinero soy Donde yo quiero voy Sin una despedida Sin una despedida No anuncia su partida Sin una despedida No anuncia su partida Sin una despedida Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Soy la brisa que al pasar se va Murina Aquella brisa que no vuelve más Soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más ¡Auxilio! 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 ¿Cómo dice mi gente? El lono martes las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Relógete tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detena el tiempo en tus manos Haz esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relógete tu camino 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 No martes las horas No martes las horas Oye, ¿dónde están los charangueros con las manos arriba? ¡Eso! ¡Ahora! Me vuelvo loco si, si tú te demoras Me vuelvo loco por, por saber la hora Ahora, ahora, ahora Me vuelvo loco si, si tú te demoras Me vuelvo loco por, por saber la hora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora ¡Oyelo bien! Siempre Reloj, reloj No marques las horas Reloj, reloj No marques las horas No marques las horas Sí Para las chinitas El chinito quiere Alón plito Bien plito De Puerto Rico Mirá que bonito tiene La chinita a los ojitos Que con solo una mirada Yo me tengo que poner loquito Yo me casaré contigo En la iglesia de perdón Porque yo te quiero mucho Nena Lindo de mi corazón Si yo tuviera un palacio Ay, entonces sería la reina Porque tú me tienes loco, china Con esos ojitos lindos Me tienes hechizado Con ese cuerpito lindo Yo daría toda la vida, nena Porque te quedes conmigo Yo me casaré contigo Porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco, china Con esos ojitos lindos Si yo tuviera un palacio Ay, entonces sería la reina Porque tú me tienes loco, china Con esos ojitos lindos Si yo tuviera un palacio Ay, entonces sería la reina Porque tú me tienes loco, china Con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado Con ese cuerpito lindo Yo daría toda la vida, nena Porque te quedes conmigo Qué linda es Chile Ay, pero qué bueno es Chile Mi chili, mi chilita Mi chilita, mi chilita Mi chili, qué linda es Chile Mi chili, no sé qué voy a hacer sin ti Ay, entonces te quiero solo a ti Ay, qué linda es Chile Ay, pero qué bueno es Chile Que linda es Chile Mi chilita, mi chilita, mi chilita 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 Gozando en soledad, vamos a seguir con la chalada Que linda chile, mi chile, mi chile Que linda chile, mi chile, mi chile No sé qué voy a hacer sin ti, porque te quiero solamente Que chile, que chile, que chile, que chile Que chile, que chile, que chile Qué linda chile, mi chile Pero que del chile, mi chile A la chile del oriente, chile Mi chile, mi chile, quile El chinito quiere seguir gozando con la chalanga del sur Se fueron las compasas, que triste me quedé Pero al llegar la salsa, el alma me volvió Mi vida se arregló, sofacaron tantas luces Pero yo pude alumbrar, y quiero felicitar A Pacheco y Mazuchi, en el ritmo bueno lo sabemos Ellos lo supieron conquistar, pusieron la rumba entre los güeros Y Alfredito Sánchez en el timbal, no confundan mas que criticemos Vamos a aplaudir y a conservar, a Pacheco y Mazuchi Pacheco y Mazuchi ¿Dónde están? A, a, en la rumba, Pacheco y Mazuchi ¿Dónde están? A, a, en la salsa, Pacheco y Mazuchi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!